Damos inicio a esta edición de TNT Data Sport con lo que dejó el torneo, este torneo 2020 que terminó hace una semana nada más y que tiene ya en miras al inicio del torneo 2021 durante el mes de marzo, dentro de la veintena final de marzo ahí se estará dando inicio pero estos números positivos que incluso llaman a algunos a pensar en cuándo podría volver la gente, el público, los estadios, se lo contamos en la siguiente El sueño de los hinchas de que estas imágenes se repitan está cada vez más cerca el último torneo se cerró sin espectadores producto de la pandemia pero la NFP trabaja para lograr el retorno de los fanáticos en el campeonato 2021 Queremos hacer este campeonato más atractivo, el hecho de que estamos muy cerca de que vuelva el público a los estadios y todos los aficionados que esperan muy prontamente estar en la grada y gritar por su respectivo equipo Un anhelo para el cual trabaja en conjunto el ente rector del fútbol chileno y su comisión médica evaluando cada paso junto al ministerio del deporte Al menos la experiencia durante el manejo de la pandemia generan buenas expectativas El fútbol chileno logró el cierre del torneo sin cambiar el formato y con una alta eficiencia de las medidas sanitarias Pero esto fue ¿por qué? Por el gran trabajo y la planificación que hicimos en conjunto con los clubes que de manera profesional y correcta lograron darle cumplimiento a los protocolos para finalizar en una forma espectacular esta temporada 20 Con más de 52.000 TPSR realizados en el fútbol nacional se registraron solamente 91 casos positivos en futbolistas dando como resultado una tasa de positividad de tan solo 0,174% Nos sitúa como una de las ligas más exitosas en Sudamérica y quizás en el mundo en este sentido Esto se debe al compromiso de cada club Números notables que generan esperanzas para el retorno de los fanáticos en el torneo nacional e incluso permiten pensar en la posibilidad de que también hayan hinchas acompañando a La Roja en su próximo desafío ante Paraguay el 25 de marzo en el Estadio Nacional Resultados favorables en un balance que dejó buenos números tras el campeonato Más allá de las polémicas específicas se destaca la acción del VAR 170 casos de errores arbitrales fueron corregidos gracias a esta nueva tecnología un amplio porcentaje de efectividad El torneo 2020 registró 791 anotaciones el mayor registro goleador de los últimos tres años Ahora el fútbol espera por una nueva fiesta en que trabaja para que el público nuevamente sea parte del espectáculo en los estadios Mientras todo esté bien con la salud de la gente ese otro paso se puede dar Mientras eso no ocurra es mejor esperar Hay tiempo todavía para que la gente pueda volver a disfrutar de nuestro campeonato ahí en las graderías donde a todos nos gusta estar en el estadio mismo para ver estos encuentros Por ahora siga viéndolo tranquilamente por las pantallas de TNT Sports en HD El sucesor ya se lo buscan en San Carlos de Apoquindo Hay muchos nombres que están rondando para reemplazar a Ariel Holland en la banca de la Católica Ya fue oficializado como el nuevo técnico del Santos Mientras en la precordillera ronden y rondan los nombres no solo de refuerzos sino que también de técnicos que son candidatos a la banca del cuadro que buscará un inédito tetracampeonato Jorge Cubillos tiene los detalles de la actualidad de la Católica Jorge, habría que empezar a descartar algunos nombres de la larga lista de candidatos que se han dado para asumir la banca de la Católica ¿Qué tal Gastón? Sí, la lista no la inventamos nosotros pero si uno ve los medios no solamente en Chile sino que en otros países, en Argentina fundamentalmente son varios pero mira, hay que tener algún grado de información en términos de qué tiene Asidero y qué no Pues bien, mira, Sube el Día Es un nombre que surgió de los primeros para ser sucesor de Holland Gustan la Católica, sí Ahora, que lo puedas traer, tiene contrato vigente con Lanús Por lo tanto, de hecho la respuesta ya ha sido y la hemos reporteado con los dirigentes del club argentino que tiene contrato por un año más y que no se va a mover de allá Después, cuando menciona a Guillermo Barro de Esqueloto Sí, pero lo más probable es que se vaya a Europa Entonces, hay un tema de precio también Sigue corriendo la lista Frank Darío Kudelka No están los planes, esa es la información que tenemos Y además tiene contrato con Newells Juan Pablo Boipoda Puede ser, consideremos que se fue de Unión La Calera Que conoce mucho el medio chileno Que es extranjero, mejor dicho Y que eventualmente pudiese interesar Entonces, vas acotando nombres en tal sentido Por lo tanto, surge la posibilidad de que esta lista se vaya reduciendo Por eso insisto que no es algo que inventemos nosotros Sino que uno va buscando también Cuando surge un nombre Viendo qué grado de veracidad tiene En términos de la lógica Con que opera Universidad Católica Y en términos de lo que se puede dar Para materializar una contratación Fue el mismo tema con Jolana Muchos a Jolana Ni por si acaso lo daban en Chile Bueno, y llegó finalmente Claro, Católica negocia bastante bien Y lo hace de manera sigilosa Y si el Tati Bulhugasist ocupa ese método Bueno, esta no es la excepción Aunque los plazos ya se van acortando Católica debería volver el 8 de marzo a los trabajos Entonces, para esa época Obviamente tiene que tener un entrenador Y un cuerpo técnico, además Por lo tanto, este viernes ya podría haber novedades Considerando que es fin de mes Y que después se da solamente en la etapa de planificación Contamos hoy en pelota parada, además Que a la U le salió gente al camino Claro, porque la información es que Cruzados también quiere hacerse los servicios De Luis Jiménez, el mago Por lo tanto, podría Podría eventualmente regalar en San Carlos de Apoquindo Volvió Miguel Tiene que volver Miguel Vargas, digo Manotas de Unión La Calera Jaime Carreño también de la Universidad de Concepción No significa que se van a quedar Pero están ahí, son parte del plantel Lo demás, ver qué pasa con las eventuales ofertas No se sabe cuándo va a comenzar la Major League Soccer Dituro figura en los planes hace rato Para ir a los Estados Unidos Por ahora es incierto Por eso han surgido nombres de eventuales goleros Para reemplazar a Toselli primero que todo El caso de Sebastián Pérez en Zanahoria El caso de Zacarías López, por ejemplo Pero bueno, es parte de lo que se da En estos tiempos de mercado, Gastón Considerando que dices más o dices menos Acercas un nombre y el otro puede tener Eventuales reales posibilidades de llegar En eso están Esta es como la teleserie también del técnico de la selección Aunque va a ser más breve en todo caso Lo que va a pasar con la UC para reemplazar a Ariel Holland Sí, porque se hablaba de esta semana, Jorge Para poner un nombre más Ya definitivo sobre la mesa Es decir, ok, estas son las posibilidades Que tenemos para sumar como técnico Este es el que vamos a elegir Se hablaba de esta semana para poder definirlo Porque ya tienen que empezar el trabajo de pre-competencia La pre-temporada para comenzar con el campeonato 2021 Que es en un mes más Debe ir a estar ya jugándose De hecho, la Católica tiene un desafío antes Que es la Supercopa Supercopa Que está por allá el 20 de marzo aproximadamente 21 Copa Libertadores Bueno, y el torneo Entonces, hay que considerar todos esos elementos Para decir que lo antes posible Debe tener un entrenador para reemplazar Ariel Holland en el cargo en la banca cruzada Pero esperemos, tiempo al tiempo Por eso te insisto No es que uno de los nombres Sino que uno va simplemente Descartando algunos en base a la información Y si tienen reales posibilidades de llegar Exacto De los nombres que habías dado Que jugadores vuelven Por ejemplo, lo de Vargas Lo de Miguel Vargas Que es una de las opciones que tiene también para sumar Se ha sumado el nombre de Sebastián Pérez También el de Augusto Batalla En caso de que parta incluso también Matías Dituro Pensando en que ya Cristófer Trocelli parte rumbo a Palestino De los nombres que han dado Lo de Jaime Carreño Y tú me podrás confirmar o no Se habla del interés también de Deportes de la Serena Querían mantenerlo en la Universidad de Concepción Si es que se mantenían en primera división Pero hubo una reestructuración muy importante en el Campanil Y Miguel Ponce sería uno de los que estaría interesado En los servicios de Jaime Carreño Bueno, de hecho el mismo lo conversamos con él Con el propio Jaime Carreño Dijo, yo tengo que volver a la Católica Pero en realidad no sé si me voy a quedar ahí Lo más probable es que no Y por eso manejaba ya opciones De tener la posibilidad de partir Y eso era antes del partido con Colo-Colo Se dio finalmente Quien se siente el equipo Ahora busca otra vez